¡Hola mis queridísimos Masters! ¡Qué gusto saludarlos! El día de hoy ya dominguito muchachos espero que estén disfrutando su fin de semana al máximo. Pues les platico que ha llegado el vídeo de una nueva semana con el Master Team. Esta semana bueno nos llegaron ahí algunas navecitas, les platico. Trabajamos una CX-5, bastantes piezas por detalles de hojalatería, le realizamos una estética quedó hermosa, ahorita la van a ver. Nos llegó por ahí un Versa 2021, pues prácticamente nuevo, ya trae varios detalles pero un golpecito en la puerta un poquito más fuerte. También reparamos su fascia, el color nos quedó pero a punto, ya lo verán. Por ahí un Yetta 2001 que nos encargaron pintar el toldo, el cofre, fascias... ¿Qué más nos llegó? Por ahí un Sea Divisa con bastantes pececitas para repintar. Igual, pequeños detalles. Y bueno, un Yetta blanquito, un golpe bastante severo en la en la parte de las puertas del lado derecho, si no me falla. Si un poquito compleja la reparación, pero vayan a verla muchachos. Los invito a que se queden, que disfruten, dejen sus comentarios de cuál es el la nave o la reparación que más les gustó y suscríbanse. Suscríbanse al canal que es bien bien importante. Vale muchachos, pues los dejo con el video. Espero que lo disfruten y nos den me guste y ya. Cuídense muchachos, nos veo en el siguiente video. Vámonos. Y comenzamos, Masters, formalmente el video. De este lado con un Bersita modelo 2021. Pues nuevecito, nos platicaba nuestro cliente que hace un año prácticamente se lo entregaron. y llegó aquí al taller pues para varias reparaciones, aunque debido al presupuesto pues simplemente nos vamos a enfocar en la puerta y en la fascia. Trae otros detalles ahí en el en el cofre le veo un rayón ahí medioñero, ya saben. Del otro lado del costado a la puerta traen detalles, pero lo más grave pues es esta puerta. ¿Vale? Vean. Lo voy a poner como de perfil para que vean un poquito la parte de lo sumido. ¿Va? Además de que no abre la puerta, no sabemos si por el golpe. Nos comenta nuestro cliente que él la cerró fuerte. No lo sé. Yo creo que debido al golpe ahí sufrió algún dañito y tal vez ya después terminó por fregarse la manija. Vamos a desmontar, que es lo que están haciendo los muchachos, para ir trabajando. Vamos a reparar, a pintar puerta delantera y la fascia delantera igual por rayones. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Trae ahí unos rayones medio feos, así que quédense muchachos. Ahorita les muestro más trabajos. Y de este lado, mis cracks, nos llegó una CX-5. Ya saben, color cerecita 2018. Esta parte que ustedes están viendo aquí, tenía los agujeritos donde van los emblemas. El cliente nos pidió si le podíamos quitar como los emblemas, digamos que como rasurar la pieza. Y esto que ven, pues es fibra, es fibrita. Esta parte es plástico, entonces lleva un poquito de fibra para tapar esos hoyitos. Y vamos a pintar esa pieza en general. La parte de acá abajo, la fascia trasera, un detalle aquí, acá bajito. Y también vamos a reparar la parte de lo negrito, lo que es tipo moldura. Del lado izquierdo, detalles en costado trasero izquierdo. Unas partes acá pequeñitas, por acá trae un rayoncito. En la parte de acá arriba, una subidita también, todo eso se está detallando. Puerta trasera, detalles también aquí, unos rayoncitos. Abajo otro rayoncito, algo muy leve, no tiene gran problema. De algún golpe así severo. Creo que lo más severo y feo, pues era un rayón aquí que traía en la parte de la salpicadera. La fascia igual rayones. Se van a pintar sus espejos laterales a negro gloss. Ya saben, eso en cuanto a pintura, de este lado igual, también han traído estos detallitos. Ya saben, se pinta completo. Y le vamos a hacer su estética de cuatro pasos para que quede al tirazo. ¿Vale, muchachos? Así que les iré mostrando también un poquito de esta chamba. Hoy, sabadito, digamos que empezamos así para poder cerrar el video pasado con el Mazda negro. De este lado, ya después de haber desmontado la fascia, la fascia, perdón, la puerta, ya como pueden ver ya, acá el Fercho ya le empezó a sacar los detalles, los golpes que traía. Ya abre y cierra porque traía un problema ahí con la manija. Y la fascia delantera, pues todos los detallitos, miren, ya se asentó. Las empezaron a sacar ya el día lunes. Entonces, vamos a llevar a igualar este muñequito para que quede el centavazo, también la Mazda. ¿Vale, muchachos? Los veo en un ratito con avances. Y ya lunesito, muchachos. Ahora sí ya empezando formalmente nuestra semana aquí en el taller. Y les muestro que nos llegó un Yetita color blanco. Y es cliente y amigo de aquí del taller. El dueño. Bueno, y pues vean nada más, tenemos un pequeño problema en las puertas. Están bastante feas las dos. Parece que se les cerró un portón. Y pues esto pasó, muchachos. Vamos a también reparar la parte del estribo y las dos puertas. Ya les iré mostrando un poquito de este trabajo. Que sí es complejo porque la lámina viene muy, muy delgada. Ya trae reparaciones anteriores, perdón, las puertas. Entonces, vamos a trabajarlo. Vamos a ver qué tal nos quedan. Pues ya al final se las mostraré. Perdón, ya ustedes verán. Y dirán qué onda, cómo las ven. No vamos a cambiar, vamos a reparar. También es bueno para el taller, ¿no? Ya un golpecito un poquito más fuerte son. Ya les iré enseñando qué tal queda esto. Avances, muchachos, con el Versa. Ya preparadito. De hecho, ya lijaron el primario de relleno. Se va a igualar. Ahorita lo van a llevar en el coche. Recuerden que mañana, martes, tenemos mercadito. Entonces, tiene que quedar hoy la igualación. Y les platico que la salpicadera no estaba contemplada en el trabajo. Pero la verdad es que no queremos batallar con este tema de la pintura. Así que vamos a realizar un esfumito para poder perder el color ahí en la salpicadera. Y no se vaya a ver un cambio ahí muy radical, ¿vale? Ya les muestro también ya de este lado la fascia. Ya la puerta ya bien checadita. Obviamente todavía le falta preparación. Ir checando que todo quede perfecto. Pero eso ya de regreso, ¿vale, muchachos? Y la CX-5. Ya les muestro acá. Están los muchachos ya en el trabajo del enmascarado. Que sí son bastantes piezas. Es prácticamente todo el costado del lado izquierdo. Y las dos fascias. La única que no se va a pintar es la puerta. Pero como ya saben, pues no vamos a tocar esta parte. Ni esta parte para que no vaya a haber variación. Vamos a realizar acá difuminados. De este lado, miren, ya se taparon los hoyitos de la cajuela. Como nos pidió el cliente. Y ya se está trabajando todo perfecto. Vale, muchachos. Ahorita les muestro más avances con las naves. De este lado, Masters, pues ya dándole fuego al Versa. Le aplicamos un fondo negro. Tal cual. Como nos lo pidió el maestro igualador. Siempre pregúntenle a su igualador qué fondo lleva. Para que los asesore un poquito mejor. Ya que el fondo es bien importante, muchachos. Si le meten un fondo muy claro. Realmente. El color va a ser un efecto distinto al que se le meten en un fondo boscuado. Vale. Ahí está. Esos pequeños detallitos que le ven. Era parte del puto. Que le aplicamos en los detallitos que nos salieron ahorita. En nuestra primera mano ya de pintura. Vale. Ahorita les muestro un poquito. Ya la aplicación de la pintura. Y después ya el transparente. Vale. Y aquí juntitos, muchachos. Estamos dándole fuego a la reclamación del blanquito. Está bien feo, muchachos. Pero bueno. Ahí va quedando poco a poco. Lleva un poquito más de tiempo. De este lado. Al que ya le aplicamos su primer de relleno. Es a la Mazda CX-5. Como pueden ver. Ya tiene su rellenito. Todo lo demás realmente no tiene. Grandes detalles. Esta parte. La parte del rayón. La parte acá del marquito de las puertas. Acá tiene un abollón bastante. Considerable vaya. Un detallito acá. Vaya. Primer de relleno. Recuerden simplemente se aplica en las partes donde tenía tema de hoja lateria. Va, muchachos. Ahí va quedando. Ahorita les muestro un poquito más. Y así quedan mis cracks. Ya pintadito el versita. Y listo ya con su transparente. Ya su pintura base color. Todo perfecto. Ya checamos acá el tono. Ahí está. Listo. Aquí no pasó nada. Pues mañana es su día de descanso. Para ya el miércoles poder matizar y pulir. De este lado ya el yetito. Vean ahí con la restauración de las puertas, muchachos. La verdad es que iba quedando también bien. Ya les iré mostrando también más avances. No se vayan, muchachos. Ahorita los veo. Ya miércoles, muchachos. Y ya le están dando fuego al versita que se pintó el día lunes por la mañana, más o menos, mediodía. Ya para más tarde, después de matizar, como pueden ver, pues ya empezar a pulir, ¿no? Y armar lo que se desarmó por dentro. Como pueden ver, el color está perfectamente bien igualadito. Realmente fue la pintura corte. Aquí no se pudo hacer difuminado. Jugamos un poquito con la salpicadera, eso sí. Para, pues no jugarle al chingón. Pero de este lado sí tuvo que ser a corte. Y la verdad es que bien. Bien, sí, sí nos trabamos un poquito en la igualación. De hecho, algo que ustedes no saben es que regresamos a checar el color. Porque lo notábamos un poquito más platita. Está como verdecito, no sé, está medio raro. De este lado, el blanquito, el yetuki. Ya ayer, martes, se trabajó en el tema de la hojalatería. Ya no se las puede tomar, anduve fuera. Pero, pues ya, miren. Se desmontaron las puertas, perdón. Se trabajaron. Ya las líneas están perfectas. Ya ahorita lo que están haciendo es darle su lijado a la parte del primer de relleno. Que como ya saben, pues es necesario dejarlo secar una hora, hora y media. O como, pues dejarlo así, ¿no? Y hasta el otro día, como es en este caso, trabajarlo con la, ya con la lija, ¿va? Ya más tarde, vamos a empezar igual a empaperar. Sacar algunos detallitos que seguramente le irán saliendo. Y dejarlo pintado. Es la misión. La que sí quedó pintada fue la Mazda CX-5. Ya ahorita la están desmascarando para sacarla, ¿no? Ya que vaya secando. Fascia delantera. Salpicadera. Todo el rayón acá que estaba bien feo. Los espejos los pidió a Negro Gloss. Ahí están. Se va a ver chido, ¿no? Y lo que les platicaba, ¿no? Los difuminados en la puerta trasera. Costado trasero. Fascia trasera. La parte que tenía los hoyitos para los emblemas. Ya quedó. Vamos a dejarla secar para mañana. Empezar con el matizado. Y vamos a pulir de manera general. ¿Vale? Para que quede chida. Quédense, Masters. Ahorita la suelo. Para que te lo traigan otra vez, ya otra vez vamos allá. Vamos. Fantado con la cámara. Y listo, mis cracks. Pues ya quedó el versita. Ya listo por entregar. Preparación y pintura de fase de la antena. La puerta que me gustó mucho. Cómo quedó. Además del tono. El tema de lo jalatero. No hay variación. Y lo que les platicaba. Realizamos un difuminado en la parte de la salpicadera. Para justamente, pues, no batallar así al hombre, ¿no? Así que ahí está. Ya listísimo para entregar. Espero que les haya gustado la chamba. Coméntenlo, ya saben. Ahí quedó. Pronto va a regresar para su estética. Y otros detallitos que tiene por ahí, ¿vale? Listo. Muchachos, pues, ya juevesito. Ya llegó el jueves. No puedo creerlo. Se me está yendo de volada la semana. Y ya quedó pintado el Jetta. La parte de las puertas, ¿no? Ayer ya quedaron pintaditas. Ahorita ya está aquí afuera, pues, tomando el sol. Ya quedó. Ya nada más dejarlo secar prácticamente todo el día de hoy. Para mañana poder matizar y ya pulir. Y que se vaya este muñequito. A rodar ya por las calles. Vale, Master. De este lado tenemos ya la Mazda, la CX-5. Ya después de darle su tiempo de acabado, vaya, de pintarla. Y ahorita, pues, ya estamos en el proceso del matizado, ¿vale? Ya se la saben. Matizando de forma general las piezas que se repintaron. También ahí ya sus espejitos, ¿vean? Todo que vaya quedando chido. Para pulir, ya la pulida se va a hacer de manera general. Vamos a brillantar de manera general. Y a hacer aplicarle su cerita igual de forma general. Pues, ya, para que se vaya como nueva, ¿va? Pero ahí ya va quedando. Y de este lado nos llegó un yetita color negro. Para algunas reparaciones en las fases que traía unos detallitos. La parte del cofre igual, con unos pequeños detalles. Y la parte también del toldo. ¿Va? Realmente, ojalatería, no tenía gran cosa. Es más, pintura con algunos defectos. Y los dedillos que traía en la misma. Y le vamos a hacer también un matizado general. Para pulir y abrillantar. ¿Vale? Va a quedar bonito. Espérenlo. Ahí les iremos mostrando también un poquito de esta chamba. Para que vayan calando, ¿qué tal? ¿Va? Ahorita los veo. Eso que le está aplicando al maestro, muchachos. Es el famosísimo Barifrime. ¿Vale? Es una capa especial para la lámina desnuda. Justamente para evitar lo que le había pasado a este coche. Que fue que se abriera así. Como si se quebrara la pintura, ¿no? Eso solamente lo vamos a aplicar en esta parte. Este lleva un tiempo de secado. O sea, hay que dejarlo que seque. Que forma una base. Normalmente nosotros le damos... Hoy lo dejamos así. Y ya por la tarde ya podemos darle un matizado, ¿no? Ya para aplicar nuestro fondo de color. En este caso sería primer negro universal. ¿Vale? Pero si lo dejamos un buen rato. Unas dos, tres horas que seque. Pues así es, muchachos. Mi bebito Fiu-Fiu. Mi bebito Fiu-Fiu. Caramba de chocolate. Mi bebito Fiu-Fiu. Sí, ese güey es bebito Fiu-Fiu. Mi bebito Fiu-Fiu. Mi bebito Fiu-Fiu. De este lado ya sus fases, muchachos. Ya también detallándolas. Que quede todo un tirazo. Que quede chido. Este es primer mano. Obviamente, falta cubrir. Ahí va quedando. Y de este lado les enseño cómo está quedando la Mazda. Está quedando perra, ¿eh? Está quedando chida. Este lado fue todo lo que le pintamos. Vean su cajuela, el color exactito. Es un color bien caro. La verdad es que está bien caro. Es un tricapa. Como les platicaba, era un fondo. No se los puede tomar. La verdad es que el martes no estuve aquí por el taller y ya no les pude mostrar. Pero es un color bien complicado. Se pintaron estas dos piezas. Vácea. Esta no. Y vean el tono cómo se ve prácticamente igualito. Las salpicaderas y esto es lo padre, ¿no? Esta no se pintó y se ve igualita. Y igualita. Y ahorita ya está haciendo el maestro Luigi, pues, su trabajo de estética, ¿no? Ya puliendo de manera general. Y además, la verdad es que la camioneta está bien. Pero sí le faltaba, vaya, como muchos detallitos. De hacerle su estética para que levante de manera general y se vea muy, muy perrona. ¿Va? Así que, pues, ahí está. Ahorita les muestro más avances. Listísimas las puertas, muchachos. Y el estribo ya del Yetuki. Que venían totalmente golpeadas y traiendo unos detallazos. O sea, realmente, creo que lo más fácil, ¿no? Hubiera sido cambiar las puertas. Y también sería un buen acierto, ¿no? El cambiar las puertas. Obviamente, el costo aumentaba. Y entendiendo que esta Yetita, pues, tiene un mes, más o menos, que nos visitó, un mes y medio aquí al taller. Ya le habíamos hecho algunas reparaciones. Entre ellas, estas puertas que no estaban tan graves. Ahora sí estaba muy, muy grave el asunto. Quedó bastante bien. Me gustó mucho el trabajo. Es una reparación, tal cual. O sea, intenta ahora sí que quede lo mejor posible. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque sí está muy, muy maltratada la lámina. Yo lo veo bien. Me gustó. Quedó chulo. Así que, pues, ahí está ahí el trabajo del Yetita. ¿Vale? Espero que les guste. Ya saben, dejad sus comentarios. Ricardo, no enseñaste nada del proceso. Ya sé, he estado muy ocupado. Esta semana ha sido todo un show. Pero estoy, de verdad, me esfuerzo un poquito en tomar un poquito de los trabajos que estamos haciendo para mostrárselos. Ya pronto, señores, les prometo que ya vamos a empezar a subir videos individuales. Para que ustedes vayan viendo los trabajos que tal van quedando. ¿Vale, muchachos? Ahorita los veo. Y acá adentro, muchachos, dándole fuego ya al Yetita. Que les había mostrado ahí un poquito de la aplicación de su body primer en la parte del toldo. Ya como pueden ver, pues, ya la fase delantera, el cofre, la fase trasera. Ya ahorita le estamos terminando de aplicar su pintura, su base color. Negro súper intenso. Es un color de línea. Aquí no hay tema de igualación. Vaya, es negro tal cual. Solamente deben de pedirlo como el negro más intenso, ¿no? Y obviamente, pues, tiene que ser base color. ¿Para qué? Pues les quede chido. Porque hay otros, por ejemplo, la laca. Sí es como cafezona. Este es negro, negro. ¿Vale? Entonces, ya ahorita nada más vamos a detallar un poquito. Ya para aplicarle su transparente y quede lista ya la pintura, ¿no? Siempre en carros negros, se los juro, no es payasada. Siempre se complica todo, ¿no? Pero bueno, ahí va quedando chido. Chido el hilo. Es listo, cracks. Ya quedó con su transparente ya el Yetita 2001. ¿Qué transparente usamos para este muñeco? Usamos transparente de Axalta. CC611. El Ultra es cromabase. Y se los menciono porque nos preguntan mucho para negros. ¿Qué transpa nos gusta este? Está buenazo, pruébenlo. Sí es necesario dejarlo secar. ¿Vale? Tiene un secado bastante rápido. Miren. Casi, casi yo sí puedo sentar. Pero sí es bueno darle o dejarlo que seque un buen ratito. ¿Vale? Para obtener un mejor resultado. Es muy flexible. La verdad es que no se escurra. Tiene muy buena adherencia. Y es muy fácil de lijar. ¿No? De matizar. Y le da un brillo muy, muy fregón a los negros. Así que ya quedó este muñequito. Hoy viernes. Vamos a dejarlo prácticamente hasta el lunes. ¿No? Para empezarlo a matizar y a pulir. Acuérdense que se va a matizar completo. Se le va a hacer una estética. Para que quede bien chingón. De este lado nos llegó un Ibiza. ¿Vale? ¿Vale? 2016. Cuidadito. Entre comillas. Le han hecho algunas reparaciones. Por ejemplo. Ahí la fase. Desmerece un poco. Pero esa no la vamos a pintar. Vamos a pintar otros detallitos. Que ya le están sacando por acá los maestros. De este lado las dos puertas. Delantera. Trasera. Por unos golpecitos ahí que traía. La parte de la fase delantera. Igual unos rayoncitos ahí abajo. Nada grave. Le han puesto ya saben el plastidip. Que estuvo de moda hace algunos añitos. Y la verdad es que. Pues daña la pintura. Trae algunos detalles. Y de este lado. Creo que lo más grave. Pues era esta parte. ¿No? La parte de la puerta. Trae un rayón ahí feo. Y la parte del costadito. Que era lo más grave. Ya ahorita le están echando su masillita. Después de haberle. Hecho el detallito. Y aparte de esas cinco piezas. Le vamos a realizar su estética. De cuatro pasos. Que tanto les gusta. Para que el carro salga. Chulada. Va. Ya les sigo mostrando la chamba. Masdita. Ya. Prácticamente. Las últimas detallitos. Ahorita ya tiene su cera. Está reposando. Para quitarla un poquito más tarde. De este lado. La parte de abajo. Como les había platicado en negrito. Ya le echamos su primercito. Y ahorita estamos pintando con esmalte acrílico. Satinado. Negrito. Vale. Ya les mostraré un poquito de esa chamba. Y pues vea. Prácticamente les digo. Todo esto que se aprecia. Pues es la cerita. Ok. Más tarde ya vamos a limpiar. Ya para dejarla. Al 110%. La verdad está quedando bien bien bonita. Echarle su protector de vinil. Y listo. Va. Ahorita les muestro un poquito más. De cómo quedó esta muñeca. Y ya sabadito mis cracks. Aquí en el taller. Ya lista para entregar la CX-5. Vean cómo se ve. Chulada. Ya después de haberle realizado su estética. De cuatro pasos. Como les estaba mostrando. Este es el resultado. Así quedó. Así se ve. Y recapitulamos. Les muestro un poquito ya. Todo lo que le hicimos. Reparación y pintura de fascia delantera. La parte del bigotito. Todo perfecto. Ya saben. Piezas completas. De este lado. La parte de la salpicadera. Del lado izquierdo. Puerta trasera. Costado trasero. Ya saben. Toda la pieza. Fascia trasera muchachos. La parte esta. Del. De la cajuela. Traiga los emblemas. Se taparon. Para que quedara rasuradita. La parte de abajo. En negro. Satinado. Y. La parte de los espejos laterales. A color negro. Gloss. ¿Vale? Así hace que se vea diferente. Se ve chula. Y su estética. ¿No? Lista. ¿Qué les pareció? Gran trabajo. De la CX-5. Color siempre. 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 Complicado. Es un color caro. ¿Eh? Este. Y es un color tricata. ¿Vale? Muchachos. Espero que les haya gustado. Esta muñequita. Dejen sus comentarios. La despedimos. Ya de un ratito. Se va. De este lado. Brows. El jetita. Que les mostraba. Ahorita vamos a dejar reposar. Como les platiqué. Las piezas que. Se repintaron. Apenas. Ayer. Su fascia trasera. Lo que fue el toldo. El cofre. Fascia delantera. Y todo lo demás. Todo lo lateral. Como pueden ver. Ya está matizado. ¿Vale? Ahorita le realizamos un tren de lijado. Y al final le metimos una lija. Del 5000. Ya nada más para quitar el porito. De hecho. Acá están nuestras lijas. Y así es como nos está quedando. ¿Vale? Para que al momento ya de. De que maticemos ahora si todo el coche. Pues pulamos de manera general. En vez con un trabajo bien bien limpio. Con mucho brillo. Y pues algo muy muy frego. ¿Va? Entonces ahí la llevamos con el jetta. Y de este lado. El Ibiza. Que les mostraba. Todos los detallitos que le vamos a hacer. Pues ya está prácticamente. Listo. Ya está preparadito. Les muestro un poco ya. De lo que se le va. A repintar. Todo para que quede bien chulo. Son pequeños detalles. Lo que pueden ver en gris. Claro. Es el primario. Que es donde. Tenía los detallitos de. De hojalatería. Nada grave. Simplemente pues. Nuestro cliente si quería. Pues un trabajo así fregón. Y pues estos son los detalles. Obviamente no queremos abarcar. Demasiado. Hacia los lados. Para poder perder. La tonalidad. Ya que. Encontramos que ya trae alguna. Que otra pieza repintada. Es un modelo 2016. Entonces vamos a jugar un poquito ahí. Con el difuminado. ¿Van? Y al final. Vamos a pulir. Y a brillantar. De manera general. Aplicarle su cera. Haciéndole su. Estética de cuatro pasos. Bueno muchachos. Entonces ahorita los veo. No se vayan. Y listo muchachos. Ya quedó pintadito. El Ibiza. Les muestro un poquito. Ya como quedó con su. Color. Con su transparente. Las dos puertas. Y del otro lado. Su costado trasero. Su puerta trasera. Listo. ¿Va? De acá adelante. Su fase. Delantera. Listo somos muchachos. ¿Vale? Pues así terminamos el video. Espero que les haya. Gustado. Lo que les presentamos. Esta semana. Ya saben. Suscribirse. Dejarnos sus comentarios. Seguirnos en todas. Todas las redes sociales. Y si requieren. De alguna contestación. Ya saben que. Lo pueden hacer. Por medio de WhatsApp. Enviándonos un video. Algunas fotos. Donde yo personalmente. Pues les estaré respondiendo. Y los esperamos aquí. ¿Vale muchachos? Cuídense mucho. Disfruten su dominguito. Y los veo. La siguiente semana. Con un nuevo video. De una semana. Con el Master Team. ¿Vale muchachos? Vamos a ver. Press. Press.